Buenos días, general, el funcionario, el salón para todos ustedes, también se hizo armar estas cuadronas y motoladrones, también realizaron una visita aquí a la bodega del Galán. ¿Qué avances ha tenido esa investigación de la banda de motoladrones que atacó cuatro veces en su oculta de una noche y robó personas y hirió a incluso algunas de ellas? ¿Y si ya se tiene pista o ya capturaron a alguien de la banda que robó la zapatería? Todas las investigaciones, especialmente esas y por eso hoy la reacción, son críticas y las ciudadanas están reclamando una respuesta inmediata, por eso este grupo de reacción motorizada en el país, respecto a esa investigación particular, general Camacho. Sí, precisamente tenemos unos avances investigativos importantes. Hace pocos días ubicamos una bodega donde habían ocultado parte de esa mercancía octava. Si bien es cierto, las dos personas que capturamos en el sitio fue por receptación, un delito que no comporta ni de aseguramiento, pero ¿qué nos sirve? Es la información que sale de ahí para poder dar con los actores materiales de estos hechos y como hoy lo evidenciamos, hay tres sitios más afectados, parece que por la misma organización criminal, pero sí hay unos avances importantes, ya hay una fuente humana que nos está apoyando, los mismos ciudadanos nos están apoyando con algunos datos importantes y en el tema de los motociclistas que se observaron, que se unieron para cometer delitos en algunas localidades de la ciudad, también hay un importante avance, yo creo que vamos a tener muy pronto resultados que presentaremos a la opinión pública al respecto. recordar que estuvimos ofreciendo una recompensa por quien nos dé información de estos grupos delincuenciales con unas características especiales de motocicletas, de las personas, nos haya aportado ciudadanos para poder llegar a esta organización criminal y tendremos una pronta respuesta al respecto de quiénes fueron los delincuentes y poder precisamente ubicar la orden de captura para que respondan por los delitos cometidos. Pero ya hay una avance importante, datos puntuales, pues es reserva, pero sí hay unos avances importantes que prontamente daremos a conocer a la opinión pública. Entonces, Lula, con respecto al tema de bombardeo, ¿cómo avancen las distinciones que algunos congresistas han pedido la renunciación? ¿Hay que responder ante esta reacción? Los que reclutan ilegalmente a menores de edad son el ELN y las disidencias de las FARC, son ellos las que cometen crímenes de lesa humanidad, los que reclutan a los menores de edad, los entrenan y los convierten en combatientes y los colocan en esos campos, en esos campamentos donde se planean acciones terroristas en contra del Estado, son ellos, son el ELN, no son nuestra fuerza pública. Son en esos campamentos donde se planean ataques en contra de nuestros policías, ataques o secuestros como sucedía con este frente de guerra occidental del ELN, secuestros a gobernadores, ataques a las policías, ataques a las alcaldías, desplazamiento forzado y, por supuesto, reclutamiento ilegal. Es contra esas organizaciones que se desarrollan esas operaciones en estricto apego a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos y al derecho internacional comunitario. Es una operación legítima. Lamentamos profundamente que algunos senadores busquen inculpar a la policía, a las fuerzas militares de estas operaciones, a nuestro ejército, pero nunca digan nada de los que reclutan a esos menores de edad para utilizarlos y convertirlos en jóvenes combatientes que atentan contra los demás colombianos. Que sepan esas organizaciones criminales, ELN, disidencias de la FARC, que los bombardeos siguen, que las operaciones militares en contra de ellos siguen. Son operaciones legítimas en defensa de la soberanía de los colombianos y por la tranquilidad de todos aquellos, como en la región de Chocó, que estaba siendo azotada por este grupo criminal y, en especial, por alias Fabián, el máximo cabecilla del ELN. A veces pareciera que quieren defender es que no se ataquen a los grupos armados ilegales y buscan limitar la acción legal y legítima de la fuerza pública. ¿Qué sigue el TN? Ministro, justamente sobre ese caso de Chocó, le hemos un poco más del panorama actual del reclutamiento de menores que sí están manejando en este momento. ¿Se sigue presentando el reclutamiento? ¿En qué zonas está pasando? Respecto al reclutamiento forzado ilegal, hoy hay cinco grupos que reclutan de forma ilegal a menores de edad. Son las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los caparros y los pelusos. Siguen con esa práctica porque ha habido impunidad desafortunadamente. En el acuerdo de paz se habló del reclutamiento forzado, pero no hay ni una sentencia en contra de alguno de estos cabecillas o grupos por reclutamiento ilegal y reclutamiento forzado. Por eso es muy importante que la justicia opere y se sienten presentes para que no haya impunidad frente a este delito de lesa humanidad. Hoy las principales acciones de reclutamiento forzado se están dando en el Chocó, precisamente ya en el litoral de San Juan, con el ELN a la cabeza. Se estaban dando también en Guainía y en Guaviare. Por eso la operación en contra de las disidencias de las FARC y esa estructura criminal de Iván Mordisco y Gentil Duarte, que en Guaviare y en Guainía tienen el objetivo de expandir su número de miembros en actividades delictivas. Tiene un plan de 8 mil. No lo hemos podido. Y esas operaciones militares, como también ese bombardeo que se hizo en Guainía, busca truncar esos planes de expansión y reclutamiento forzado ilegal que ellos tienen. Y por supuesto, lo que hemos visto acá es que el ICF ya tiene más de 8 mil jóvenes que han sido rescatados y puestos a disposición de ellos. Más de 1.200 este año fueron rescatados por nuestra Fuerza Pública y Ejército y puesto a disposición del ICF para que se restituyera sus derechos. General, hemos visto también varios casos en los últimos días de robos de bicicletas, incluso con los asesinatos. ¿Ustedes tienen identificados ya esos puntos críticos para los ciclistas? ¿Las vías, las zonas, los más sobrevistas? ¿Y también si hay avances en la investigación? ¿Cuál es la de la situación de la Ruta 16? Lo importante frente al hurto de bicicletas es que es el reto más grande y el desafío más grande que tenemos porque es uno de los delitos de alto impacto que necesitamos controlar. Por eso, inclusive, la Dirección de Tránsito y Transporte de nuestra Policía Nacional tiene la asignación en ese esfuerzo especial de desarrollar esa actividad de control del hurto a bicicletas y precisamente identificar y judicializar a aquellos que lo están cometiendo. Frente al caso puntual de este asesinato de este ciclista en la calle 26, General Camacho. Sí, señor. Con la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional tenemos un plan apoyado por la Dirección de Tránsito y Transporte para acompañar precisamente las ciclorrutas y demás sitios focalizados donde se nos venía afectando. Desafortunadamente, hay sitios que estos delincuentes ubican para poder afectar a los ciudadanos, constantemente están en movilidad para evitar nuestra actividad que estamos realizando. En el tema puntual del asesinato de este joven en la 26 con Boyacá ya tenemos unos avances importantes de identificación de personas, hay una fuente humana que nos está aportando para poder llegar a estos tres criminales. No es una organización criminal como tal que se esté estructurando o que esté estructurada solamente para el hurto de bicicletas, sino son tres delincuentes que vienen realizando afectaciones en diferentes lugares para beneficiarse económicamente de este delito. Pero sí hay unos avances importantes que, por lo pronto, hasta ahora estamos en el proceso de judicialización para poder obtener más elementos materiales probatorios y así mismo alguna orden de captura contra estos criminales. ¿Tienen esos puntos específicos de donde son las vías o las intervenciones? Sí, claro que sí. Precisamente el mismo plan nos focaliza algunos sitios como principalmente localidades Suba. Es muy afectada por la cantidad de personas que utilizan este medio de transporte para su actividad deportiva, laboral o académica. Igualmente OSA también se ve muy afectada y ahí es donde estamos focalizando. La 26, si bien es cierto, tiene algunos antecedentes, no tenía un foco tan alto, precisamente porque son rutas que vienen siendo acompañadas por fuerza pública. Es prácticamente corredores viales donde se desplazan personas hacia el aeropuerto, regresos. No estaba tan protegida con policías de manera física, sino recorredores en la zona. Ya tenemos algunos sitios que con esas características le estamos fortaleciendo ya presencia física, aparte de los policías que hagan los recorridos en esos sitios que están siendo afectados por este delito. Pero un segundo, que el secretario quiere referirse. Gracias, gracias ministro. Es que me parece importante la pregunta y permíteme complementar con lo siguiente. Bogotá es la capital de la bicicleta y por eso es que hemos venido emprendiendo una estrategia muy robusta para brindarle más seguridad a los ciclistas y para generar unos entornos de mayor confianza para quienes se movilizan en bicicleta en Bogotá. El año pasado, el 2020, tuvimos un incremento muy importante en el hurto de bicicletas. Eso se debió en buena parte a que era una de las actividades que las personas empezaron a hacer todavía en los encierros y más personas salieron a montar en bicicleta y infortunadamente la delincuencia lo encontró como una oportunidad. Y por eso desarrollamos una estrategia muy articulada con los colectivos de ciclistas para implementar estrategias focalizadas para este tema. ¿Qué tipo de estrategias? El registro de bicicletas. A partir de enero va a ser obligatorio, ya se expidió un decreto para que todos los compradores tengan que estar debidamente registrados en cuanto al elemento que están adquiriendo, que todos los establecimientos de comercio también estén debidamente registrados y certifiquen y registren las ventas que hagan y así poder tener una mejor trazabilidad y poder tener mejores herramientas para perseguir a los grupos delincuenciales que están buscando negocio con la venta de bicicletas hurtadas o las partes que se derivan de ellas. Entonces hay un decreto que hace obligatorio el registro de bicicletas. Y en segundo lugar establecimos por vía decreto distrital unos recorridos, 11 rutas que son priorizadas por el trabajo que hemos hecho con los colectivos de bicicletas para generar mayor presencia, control por parte de policía y unas labores en torno a redes cuidadanas alrededor de los ciclistas que nos permiten priorizar estas zonas. Vías como la calle 13, como la salida de calera, de la por la calera hacia Patios o vía Patios hacia la calera mejor, la salida a Choachí o la autopista norte, en determinados horarios en la mayor afluencia estamos concentrando esfuerzos de presencia de policía. Con los refuerzos que hemos tenido, gracias a la intervención especial y el compromiso del Ministerio de Defensa, hemos podido pasar de cerca de 450 policías dedicados única y exclusivamente al tema de protección y seguridad en bicicleta y en las rutas, a más de 650 policías que están con un esfuerzo adicional de la Dirección de Tránsito y Transporte concentrados en esas zonas prioritarias. Esto quedó cocinado en un decreto, pero los infortunados lamentables hechos de esta semana, en la 26 con Boyacá, que rechazamos y nos duele que se presenten todavía este tipo de situaciones, nos obligan a replantear también esfuerzos, redoblar esfuerzos, estrategias y por ejemplo priorizar esa zona que por distintas razones también había tenido otras afectaciones de otra naturaleza y con el concurso además de otros actores como el Consejo Distrital, que también nos ha venido pidiendo mayor acción en este frente, vamos a continuar con este esfuerzo. Y decir finalmente, Ministro, que esa estrategia que estamos desarrollando contra el hurto de bicicletas y para brindarle mayor seguridad a los ciclistas, a hoy estamos mucho mejor de lo que estábamos en el año 2020, que fue un año en donde las cifras se incrementaron considerablemente. Y aún todavía nos falta un poco más de esfuerzo para llegar a cifras del 2019. Pero la estrategia está dando resultados, los refuerzos que estamos teniendo son de mucho impacto y el trabajo articulado con los colectivos de bicicletas sigue siendo relevante y lo vamos a seguir fortaleciendo. El decreto para la regulación de armas traumáticas está en la última fase, desafortunadamente dentro de los comentarios que se hicieron, más de 600 comentarios hemos recibido, se hizo una solicitud de revisión con la superintendencia y había que hacer una valoración de un principio que se llama el principio de competencia, eso obligó a una consulta adicional con la superintendencia y a partir de eso una consulta con el Ministerio de Hacienda. El decreto debería quedar listo la próxima semana resolviendo ese problema. El decreto tiene tres propósitos. Primero, asimilar las armas traumáticas a las armas de fuego, por lo tanto requerirían o de permiso de porte, de tenencia y el permiso especial tal como está establecido para las armas de fuego. Lo segundo, lo que busca precisamente es esa regularización con el fin de que los que desarrollan una actividad legal o deportiva lo puedan hacer sin ningún problema haciendo un registro de esas armas traumáticas que se establece en el decreto. Lo segundo es que específicamente se determina un periodo de transición. Hay más de 500 mil armas traumáticas hoy en Colombia, la mayoría compradas legalmente y se va a dar una transición para que sean registradas y poder comercializadas a lo largo de los próximos 18 meses. Y finalmente, pues el decreto lo que estipula también es que ese mecanismo de control y balística tenga en el Ministerio de Defensa, en el Departamento de Armas, un mecanismo de control y de registro que será desarrollado en todo el país y en todas las regionales de modo que podamos tener un mayor control. La gran tarea que tenemos es que no podemos permitir que estos vándalos y criminales hagan la modificación de las armas traumáticas para cometer delitos, afectar la integridad de nuestros policías o seguir robando a los ciudadanos. Por eso esperamos con esa última consulta del Ministerio de Hacienda poder expedir el decreto la próxima semana.